¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! Es que se cuadrilla igual en unos cuantos... Y eso se me ha pegado un trozo de agua y los tuvimos despido. Ah, son los paracaidistas. Se vienen andando desde el río. ¡Veis a veintisiete! ¡Veintisiete! 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 ¡Veintidós! ¡Veintiuno! ¡Veinte, diecinueve! ¡Dieciocho! ¡Diecisiete! ¡Dieciséis! ¡Quince! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Dos, once! ¡Die, nueve! ¡Ocho! ¡Diez, seis! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Me dios malo, me apaga las farolas! No somos tan distintos. No, al final, somos humanos. Mira el escudo de carcasa. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Está grabando, no? ¡Sí! ¡Me chía en la corta! ¡Bien, se levanta! ¡Bien, se levanta! Me recuerda mucho a mi papá, a este señor de mi derecha, se parece un poco. ¡Lipita! ¡Qué bonito! ¿Estamos en primera línea? ¡Qué guay, qué guay! Pero tienes que verlo ahí, que es muy bonito. ¿Nos está sujetando a otro grato? ¡Lipita! 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 ¡Bravo! ¡La quema, la quema! ¿Está bien mucho? ¡La quema, la quema, la quema! ¡La quema, la quema! ¡La quema, la quema! ¡La 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 quema! Me encantan estos, me encantan. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Me encanta el ruido que hace. Está guay. Mira, era de colorines. ¡Oh, qué bonito! 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 Gracias.